que tal amigos aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal el día de hoy vengo a hablarles de algo muy interesante que es el tiro con resortera he estado realizando algunos vídeos de cacería y la mayoría me pone que no es cierto que alguien realiza los tiros detrás de mí pero yo pienso que es porque no conocen bien lo que es la modalidad de cacería con resortera así que pues si quieren realizar estos tiros pues quédense a mirar más o menos cómo es la técnica aquí vamos a estar tirando estamos en el campo de tiro el día de hoy nos acompaña mi hijo renecito ahí está viendo el viejo qué onda y pues nada amigos vamos a hacer algunos tiros les voy a comentar en qué consiste esto primero que nada lo que realizamos para hacer nuestras cacerías con resortera hacer nuestro tiro deportivo son estos balines son balines completamente redondos lo que nos ayuda a que nuestro tiro siempre sea recto que no haya nada que influya en el aire que vaya rompiendo de una manera pareja y nuestro tiro pueda ser más certero hay muchas técnicas para realizar el tiro yo realizo una que consiste en ponerse un punto de anclaje que en este caso es mi dedo gordo la uña me la pongo abajo del pómulo aquí tenemos un pequeño huesito así que lo colocó de esta manera todo el tiempo el brazo completamente recto y tratamos de mirar una sola liga con el ojo dominante muchas personas tiran con los con los dos ojos abiertos dicen que es mejor en mi caso pues a mí como me funciona es haciéndolo con un con un solo ojo y como les menciono la técnica tiene que ser repetitiva hacer siempre lo mismo para que nuestros tiros puedan llegar a ser certeros así que les repito la uña del dedo gordo abajito del hueso del pómulo y mirando una sola liga de esta manera no sé si lo alcanzarán ustedes a ver pero se tiene que ver una sola liga al momento de estirarlo que sería brazo recto y recto y esa es la técnica que yo utilizo y me funciona me funciona para mí igual es cuestión que ustedes experimenten busquen la técnica que más se las acomoda y empezar a realizar esos tiros bueno vamos a realizar unos tiros de práctica ahí puse unas pequeñas latas en una caja y vamos a realizar unos tiros para tratar de tumbar las obviamente no todos los tiros acierto es muy común que falle como como cuando sucede con un rifle pero pues en la mayoría de mis vídeos yo le pongo los tiros certeros para no hacer un vídeo de 40 50 minutos fallando que en realidad no sería muy atractivo para todos y pues lo que queremos que miren son esos tiros buenos que hacemos así que vamos a hacer unos tiros aquí a las latas para que miren la efectividad no hay nadie más aquí que digan alguien está tirando con un rifle terrible rené no así que pues vamos a hacer esos tiros yo creo que si se alcanza a ver la lata pero pues vamos a ver así que realizando la técnica que les mencioné ahorita vamos a ver si les podemos dar a esos latas y ahí está el tiro como les digo repitiendo esta técnica brazo recto el punto de anclaje debajo del pómulo y pues haciéndolo de esta manera muy seguramente van a poder hacerlo yo antes de empezar a hacer esto pues estuve no sé quizás unos tres meses haciéndolo a diario tirando alrededor de unos 500 600 tiros diario a unas latas puse una cobija en la parte de atrás para detener las las pequeños balinas y pues como les digo es mucha práctica mucha constancia a veces me da un poco de agüite me baja el ánimo que me digan oye tú no estás haciendo esos tiros pero pues eso me dice que lo estamos haciendo bien de la manera correcta así que pues realizando esta esta técnica muy seguramente les va a ir bien aquí tenemos una resortera gladiadora del amigo alberto esta consta de unas ligas planas y los marcos están separados a cierta distancia como para que tú puedas realizar un tiro se podría decir apuntando que sería el marco superior para 10 metros bajándolo un poquito más sería 20 metros 30 metros y 40 metros dependiendo el como les digo el marco de tu resortera y esto es lo que nos permite poder hacer tiros así de precisos ahí está amigos dos de dos que les puedo decir no hay nadie más tirando a veces se puede escuchar un poco fuerte por el sonido de las ligas no hay nadie más no sé cómo más hacerle nadie arriba y pues esto es el tiro con resortera quien estiró papi ahí está bueno amigos esto es el tiro con resortera en la modalidad de casa pues es bien interesante las veces que lo he hecho los tiros me saben bastante no es igual que con un rifle bueno con los rifles también pues se disfruta más que nos gusta nos apasiona esto de la cacería pero con la resortera da un pequeño extra que la verdad está muy chingón bueno amigos vamos a arriesgar nuestra cámara vamos a ponerla aquí en la caja que les mencioné ahorita donde están las latas para ver si podemos tomar otra perspectiva del tiro así que la voy a poner ahí entre las latas vamos a tratar de ver si se puede ver el balín que la verdad está muy difícil porque es mucha velocidad la que agarra así que la vamos a poner aquí y si la quebramos bueno ahí sí se ve bueno me lo vamos a poner ahí vamos a esperar no pegarle y vamos a hacer un tiro que no le pegue a la cámara bueno amigos ahí realizamos dos tiros sin cortar la grabación para que miren la efectividad del tiro con resortera para que vean que si es posible cazar palomas cazar alguna otra especie con ella y siendo muy precisos así que pues ahí está si quieren alguna otra práctica alguna otra manera de comprobarles que pues lo estamos haciendo pónganmelo en los comentarios no crean que me lo voy a tomar a mal al contrario pues quiero que vean y conozcan el tiro con resortera así que está así está amigos es sencillo tomándose el tiempo para practicar que no es tampoco nada fácil estar constantemente practicando igual si lo dejas de hacer créanme que pierdes el tiro pierdes un poco la precisión que agarras y es como todo practicar y hacer estos buenos tiros rené que te parece si ponemos esa lata esa lata quizás explota esta tiene tiene un poquito la quieres poner allá si adelante bueno vamos a poner esas latas adelante papi quita dos de adelante y ponlas esas bueno va a ser un poco interesante ver qué es lo que hace en realidad pues no están con llenas no tienen no sé aire así que no creo que exploten fuerte pero pues vamos a ver vamos a colocar la cámara por aquí y pues vamos a hacerle el tiro crees que explote rené si claro claro que no no a ver rené no tapen la cámara hasta para ver bueno amigos ahí pusimos las latas esto me parece que ahí está y a ver rené a ver qué hace yo también voy a disparar listo 1 2 3 jajajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja bueno amigos ahí está si explotó un poquito jajajajaja jajajajajaja al final de nuestra práctica obviamente vamos a juntar todas esas latas, tratar de dejar bien limpios los lugares que pues hagamos nuestras prácticas y bastante divertido el tiro con la resortera ¿Te gustó, papi? Sí, yo voy A ver, ¿vuelve a poner la otra? ¿La otra, la que no tronó? ¿La que no se reventó? Sí, está una que no se reventó La de allá, mira, la que está allá La otra, la de allá ¿Esa no está rota, va? ¿Se reventó? Ah, pon la otra entonces Si está llena de pintura Pon la otra y vente Yo también tiro Ok ¿Puedo contar? Uno, dos, tres Espérate, espérate, vamos a tirarle a la otra Vente Vente, ¿para qué? Vente para acá Esa es la otra no Pero Ya, como les digo Con práctica se puede llegar a ser muy preciso con ellas Este es una distancia de unos 10, 15 metros Pero lo puedes realizar sin duda a unos 30, 40 metros Vamos a hacerlo más lejos, René Bueno, vamos a tratar de hacer un tiro un poco más lento Vamos a cortarle para ir a ponerlo Y ahorita nos vemos Bueno, ya la pusimos a 30 metros Así que pues ya este tiro va a estar un poco más complicado Vamos a tratar de compensar Como les digo Pero, pues vamos a ver cómo pegamos Es, pues puede ser normal fallar unos 2, 3 tiros Antes de colocarnos de la manera que queremos Así que hacerlo sin cortarle Y a ver qué tal nos da Bueno, amigo Tiro a 30 metros Como les digo No sé qué tanto lo puedan ver Tiro sin cortarle Sin cortarle al video Y pues bastante satisfactorio todos estos tiros ¿Qué, René? ¿Qué tienes que hacer al final de terminar de practicar? Limpiar todo Limpiar todo Así es Vamos a juntar todos los botes Ahí tienen los impactos Aquí están algunos Y pues muy importante Mantener limpio nuestros lugares de caza Y de práctica de tiro Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Como pudieron ver Una modalidad bastante divertido Tiro con resortera Como les digo Es mucha práctica Mucha constancia Pero puede ser un aliado bastante interesante En nuestras cacerías y en nuestros tiros Ahí les voy a dejar En la parte de arriba El link de la cacería De palomas que tuvieron Para que vean un poco En lo que consiste Este tiro con resortera Y nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!